Bienvenidos al módulo Psicología del alumno dentro del marco educativo. El módulo corresponde al área de la psicología clínica. Su naturaleza es de tipo teórico práctico y tiene como propósito que el participante refuerce los fundamentos básicos de la salud mental y los indicadores principales de problemas socioemocionales para una detección preventiva en los centros educativos. Las competencias que van a poder desarrollar tras llevar este módulo son la capacidad para analizar casos en contextos educativos y también la capacidad para detectar e identificar los principales problemas psicológicos que se evidencian en estos mismos. En relación a los temas del módulo, en la primera semana la unidad del aprendizaje consiste en conocer fundamentos de salud mental en niños y adolescentes. En relación a los temas que comprende este temario, en el primero vamos a conocer cómo influye los factores emocionales en el aprendizaje de los niños y adolescentes. En el segundo tema vamos a conocer los conceptos básicos de la salud mental en niños y adolescentes. Y finalmente abordaremos conceptos indispensables sobre la normalidad, la anormalidad y posteriormente a diferenciar los conceptos de trastorno y rasgo. En relación a la segunda semana, la unidad de aprendizaje consiste en reconocer e identificar los principales indicadores de problemas psicológicos. Por lo tanto, los temas serían, el primer tema, los problemas de aprendizaje. En segundo lugar, los problemas psicoemocionales de los niños y adolescentes. Y en tercer lugar, ya problemas relacionados con la conducta y el comportamiento de los mismos. El sistema de evaluación bajo el que se desarrollará el módulo consiste en dos evaluaciones. En primer lugar, la evaluación teórica consiste en tres actividades. El foro formativo, que comprende un 10%, la primera autoevaluación en la semana 1, que corresponde al 15%, y la segunda autoevaluación en la segunda semana, que corresponde al 25%. En segundo lugar, la evaluación práctica consiste en un producto académico colaborativo con tres integrantes. Aquí se abordarán elementos teóricos y de aplicación vistos en todo el módulo. Y esta actividad tiene un peso del 50%. ¿A qué aspectos debemos prestar especial atención para contribuir con la salud mental y desarrollo integral en los niños y adolescentes? Gracias. 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 Gracias.